El municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá, donde los taxistas durante las últimas horas protestaron, hicieron una pitatón, pitaron durante un buen rato por las calles de esa localidad, están protestando por la asignación de nuevos cupos. Asegura que son cuatro mil los que ya están rodando, difícilmente por las calles de Bello, en una competencia cuyo mercado no genera buena estabilidad laboral para todos y que ahora la alcaldía pretende asignar nuevos cupos, un asunto que ya habíamos trabajado aquí en Consejo de Redacción. Para Darío Duque, líder de los taxistas en el municipio de Bello, es un atropello la decisión que tomó la alcaldía de abrir más cupos para taxis. No estamos de acuerdo con esa capacidad transportadora que de forma fraudulenta está tratando de ingresar al municipio de Bello. Pero no fue solo este el malestar que los llevó a realizar las manifestaciones, el alza en la tarifa de matrículas también es una problemática para ellos. Es una violación a la ley 769, donde tanto el secretario de movilidad de Bello como el de Medellín vienen haciendo omisión y prevaricato referente a estos costos excesivos, ya que los propietarios están en un estado de vulnerabilidad. Darío Duque y la comunidad de taxistas en Bello dice que seguirán haciendo estas manifestaciones hasta que la alcaldía se pronuncie, porque hasta el momento nadie ha dado respuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!